¡Lejos iré con usted! ¡Lejos iré con usted! ¡Lejos iré con usted! Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas, guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada, los damas nos llenan, el acero y el pan Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi patria Yo también me llamo Perú, con P de patria Yo también me llamo Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi patria Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi patria